Venga chicos, vamos a hacer el segundo intento ¡Woo! ¡Woo! ¡Dale ya! El segundo intento Espera, el segundo empieza ¿Y me quedo aquí? Voy a ponerme a campear en la casa ¡Joder tú! Ya ves Aquí, aquí Vamos para arriba Si lo hiciste tú Madre, te están Te están detrás tuya Ya ves Voy para arriba Iba a poner arena aquí abajo, pero Da igual Aquí me quedo Hostia, que no tengo arco Ya Eso es trampa Mira, te van dos zombies Tú grabate hacia arriba, eh ¿Dónde coño en esta? ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Está no! ¡Está no! ¡Joder tú! Me ves cinco otros perros ¡Hala! ¡Siete perros! ¡Está muerto! Hostia La verdad es que se me peta y me quedan pillados los perros Racha de nueve Perros ¿Me vas lagueado o qué? A mí siempre me vas lagueado Así que bueno A mí sí, se me queda como pillado Y luego ya Mira Aquí sí que no me pillan Mira, Antonio Joder, no, el line de mierda Aquí sí que no me pillan Se me mueve eso el muñeco Así que Como que no Dañona Yo tengo que mover la cámara ¡Adiós! En la cara Es que se me mueve eso el muñeco, tío Y ahora te paras, ¿no? Vale, mira ¡Coño! Me lo voy a hacer esto Hostia, eso se han chupas Me han quemado tú al agua ¡Al agua! Porque ese Eh, que están quemando la Ah, igual Me estoy moviendo, coño Y la envolvente Antonio, no te mueras, Antonio No te mueras, Antonio Como nombre Ya ves Me estaba quemando Mira, es que si me mueve solo el muñeco O solo muevo la... Oh, madre Esta es complicada, eh Se está quemando la... Ah, no, un bug Es que voy directo Esta es la araña esta Que cuesta un... Necesito experiencia y quiero mejorarme la espada Por la araña esa Meterla en una casa Para darla menos Joder, lo bicho esto, tú Se va Mola más, ¿no? ¿Qué fue la araña esa? ¿Qué te tengo que ayudar o qué? Madre mía Sí, ahora viene por mí Me voy a meter en una casa Oh, un minuto por vento Quita, coño Mira, aquí Aquí me metí antes Y me la cargué A la araña Me trajo aquí Mira, se queda la ventana No, no, no Me muero Joder, se me mueve solo el muñeco, tío No puedo mejorarme la espada Nada más que el nivel 29 Yo tengo 15 Madre, tú Están todos dentro Están todos en la casa Pero aquí no te matan Joder, ¿qué te digo? Que estarás 5 minutos dotando ahí Ayuda, ayuda, ayuda Aquí tengo la Aquí estoy yo Mira, si hubiese grabado yo Aquí suben, aquí suben Aquí suben Hostia, estaba volando, tío Ya, yo sí Joder, me queda poca vida Ayuda, ayuda Le voy a traer a la lava Eso se me ha Joder, es que reboto, tío A la casa, tío Ahora vienen los creepers Los creepers, esos ¿En qué lado? ¿En qué hora estamos? Eh, no sé, ahora sale ¿En las 19? Coño, aquí ya cayó, creo O 19, 20 Y la leña está pesada aquí todavía Joder, se me ha quedado petado Vamos a matarla, aunque sé Vamos a matar araña 20 estamos Me van a matar Me van a matar Madre mía Cuántas A mí me quedan 5% Ahora ahí sí me ha tirado los palatios Ahora voy con el puño Voy a morir Madre mía Estoy imposible tú Ya sé dónde subir Para salvarme Tengo que subir Ya ve Me lo he comido todo Ya está, ya está, ya está No, no manquemos Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí, aquí ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Joder, tú, que hubo detrás Madre mía, chaval Y hay 50.000 flechas, pues También, yo también Yo también Pero te quiero ir para allá A ver si se quitan un poco Voy a caer en el nama Mira, el perro aquí en la casa Yo te ayudo, pero No, te ayudo yo a ti Joder, 50.000 perros también Hay que verme lo tanto Tú por la ventana Yo por la puerta Voy a ir para Antunio Que yo tengo la Voy a ir para Antunio Madre mía Esta es la araña esa Yo me muero, yo me muero Me voy a morir Me voy a morir Joder, he rebotado A mí también Como ve yo soy el comando No, 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 no Subirlo a los teos Para los tripes No, no, no Me muero No 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 ¡Gracias!